Bueno, buenas noches para todos. Estamos dando comienzo a un nuevo ciclo de estas actividades quincenales en el contexto de la residencia de cardiología. Para los que no se han reunido años previos, estas actividades las estamos coordinando en realidad con el Sanatorio Americano, con el Hospital de Paysandú, con el Centro Cardiológico de Cantegril, y bueno, acá con la gente del Centro Médico, de acá de Salto. Mi nombre es Rodrigo Abreu, yo soy uno de los tutores de los residentes de cardiología de acá de Salto, que son la doctora Paola Antelo, que es actualmente residente de tercer año, que es la que nos va a presentar en realidad el artículo de hoy. El doctor Javier Dutra, que es residente de segundo año, que también va a ser parte de la introducción conmigo, y recientemente se incorporó al servicio el doctor Martín Piñeño, que está en realidad ahora haciendo su guardia en el Sanatorio Americano, está con nosotros conectado. Y bueno, en el día de hoy la idea era conversar un poco sobre diabetes y enfermedad multivaso. No sé si vos no querías hablar algo en particular o ya arrancamos. Sí, que... No, ni que hablar. Saludar a todos, darle la bienvenida a la gente que pueda estar entre los participantes y que no se hubiera conectado antes. Contarles que alternativamente se pasa un comentario sobre un trabajo de interés y un caso clínico. O sea que va a ser variada la propuesta y que también rotan los presentadores, de manera que también van a tener variedad de presentadores en esto, si bien, como dijo Rodrigo, esto en definitiva oscila entre los cuatro centros que organizan la actividad. Y que, por supuesto, que dispongan del chat para hacer preguntas o levanten la mano. La expectativa no es monopolizar el micrófono, sino al contrario, que esto sea útil y que genere reflexión, inquietudes, preguntas, en tanto se puedan contestar, con mucho gusto. Así que me parece que eso es lo último para decir es que esto no está dirigido únicamente a cardiólogos. Habrá alguna actividad que sea de corte netamente cardiológico, pero la intención es que esto pueda ser de utilidad para cardiólogos, intensivistas, internistas, emergencistas, estudiantes. Así que sería bueno, y como siempre decimos, que la próxima vez tratemos de traer cada uno de nosotros a otro más. Y creo que hay mucho trabajo, me consta, en elaborar todo esto y después todo el año, por todos los colegas que trabajan. Entonces, cuanto más difusión le podamos dar, creo que de mayor utilidad para todos es. Nada más. Lo otro que... Sí, Sergio. Dale, Sergio, adelante, adelante. No, no, cortito. Reafirmando ese concepto tuyo, este año se le puso nombre a este grupo y emulando un poco el GACH se le puso GIAC, ya que está tan de moda los grupos multidisciplinarios, pero en realidad para traducir el concepto académico y de integración de múltiples centros y también, reafirmando lo que vos decías, es tan dinámica la información que se hace un cronograma relativamente corto de temas para dar lugar a que si en el correr del año surge una información relevante, una guía, un trabajo, etcétera, se pueda mechar y tratar, respetando, por ejemplo, novedades que surgen en Europa o en Estados Unidos. Así que ahí queda abierto a la inquietud de toda la gente de que aporte, si surgió algo que le interese incorporar en el cronograma, hacerlo. Y lo otro que si bien está hecho o pensado para los residentes y como actividad de la residencia, no necesariamente tiene que ser residente lo que presentan, y si alguien tiene interés de presentar algo, obviamente está abierto al que quiera presentar. Bueno, adelante. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, no, como les comentaba, entonces la idea de hoy es hablar, discutir en realidad un artículo que muestra ahí en pantalla, que es la supervivencia a largo plazo tras la revascularización quirúrgica o percutánea en pacientes con diabetes y enfermedad coronaria multivaso. La idea del día de hoy es que este artículo lo va a comentar la doctora Antelo y previamente con el doctor Javier Dutra vamos a hacer una introducción breve al mismo, un poco para poner en contexto cómo surge este artículo. Bien, justamente hablando un poco de la diabetes como generalidad es saber que la diabetes es una enfermedad crónica que está caracterizada por una aterosis acelerada que tiene una altísima mortalidad cardiovascular, hasta un 75% de los pacientes con diabetes muere por esta causa. La diabetes tipo 2 es el tipo más frecuente de diabetes y su prevalencia viene en aumento por el aumento de la edad poblacional, el aumento en la obesidad, en el sedentarismo, sobre todo en este contexto de pandemia que se ve bastante frecuentemente en la policlínica que te comentan eso, que la gente está haciendo poco ejercicio, que está comiendo mal. Esto seguramente va a tener algún impacto a largo plazo en esta prevalencia. ¿Y cuál es la fisiopatología de esta aterosclerosis acelerada en la diabetes? Y bueno, la fisiopatología es muy compleja, participan mecanismos inflamatorios, inmunológicos. Básicamente se liberan citoquinas que terminan provocando difusión endotelial, resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa que termina favoreciendo la aparición de diabetes y esta aterosclerosis acelerada. Las arterias coronarias de estos pacientes en general están difusamente enfermas y el problema que tienen es que no son óptimas para la reoasplarización, en general por ningún método o por lo menos traen dificultades. Son pacientes con coronarias finas, con malos lechos, difusamente enfermas, que complican justamente la reoasplarización. Entonces, ¿qué técnicas contamos para reoasplarizar? Y bueno, básicamente son las conocidas, ¿no? La cirugía de reoasplarización miocárdica y la angioplastia percutánea. La cirugía surgió en el 68 y ha tenido múltiples avances que han logrado disminuir la morbi-mortalidad en estos pacientes en general, pero en estos pacientes en particular también, como la cirugía sin bomba, los bypass arteriales, la protección miocárdica y los cuidados que reciben los pacientes en el posoperatorio. A su vez la angioplastia percutánea también surgió en el 77 y también ha tenido avances tecnológicos que han ido permitiendo abordar pacientes progresivamente más complejos y con lesiones más desafiantes, digamos. El tema es qué pasa justamente en estos pacientes diabéticos que tienen esta enfermedad coronaria compleja que estamos hablando y que tienen un compromiso de múltiples vasos. Entonces, bueno, rápidamente les vamos a hacer un mini resumen de parte de la evidencia en este tema. Entonces, empezamos con el Más 2, el estudio Más 2, que en el 95 al 2000 reclutó 611 pacientes que tenían enfermedad multivaso y que se sometieron a cirugía angioplastia con balón o tratamiento médico óptimo. O sea, todos con tratamiento médico y los demás solamente tratamiento médico. En la corte de diabéticos, lo que mostró fue que a partir del año y medio, dos años más o menos, aquellos pacientes que no eran revascularizados, o sea que solamente se sometían a tratamiento médico, tenían una mayor mortalidad. Y aquellos revascularizados tenían una mejor sobrevida independientemente del tratamiento que recibieran. Sea angioplastia con balón o cirugía. Esto dio el puntapié para este siguiente estudio, entre otros, pero este es un estudio clásico, que es el Vari 2D, que reclutó pacientes entre el 2001 y 2005, 2370 pacientes prácticamente, todos diabéticos. En este caso, era un bajo porcentaje de pacientes con lesiones de multivaso, eran 20% con lesiones multivaso, que se sometieron, se randomizaron a revascularizar, como en el estudio previo, o no revascularizar. El tipo de revascularización estaba determinada por el cardiólogo o el equipo tratante, digamos. Si era por cirugía o por angioplastia, o sea, no eran anatomías comparables o síles de solucionar con los métodos. Y en el grupo de angioplastia, la angioplastia en este caso fue realizada con stent común, stent sin drogas. Y lo que vieron fue que no hubo diferencias en mortalidad, pero en el grupo de pacientes sometidos a cirugía, la cantidad de eventos fue menor en los pacientes revascularizados. No así en el grupo de angioplastia. Entonces, esto movió un poco el panorama, eran angioplastias de mayor calidad, entonces surge, empieza a pensar en desarrollar algún estudio como el SYNTAX, estoy admitiendo gente, por eso me demoro, como el estudio SYNTAX que recluta pacientes entre el 2005 y el 2007. Hasta ese momento, muchos estudios en pacientes con enfermedad multivaso habían demostrado lo que les dije, la misma sobrevida, pero con más eventos en el grupo de angioplastia. También más necesidad de nueva revascularización en el grupo de angioplastia con stent comunes, sin drogas, en comparación con la cirugía. Y había pocos estudios con stent liberadores de fármacos contra cirugía, pero empiezan a surgir estudios que comparan stent con drogas con stent comunes y se ve que los stent con drogas son mejores, con menos necesidad de nueva revascularización. Con iguales eventos. Entonces, bueno, ahí surge la interrogante de qué pasa si los angioplastiamos con stent con drogas. Entonces surge el SYNTAX, el estudio SYNTAX, que como les decía, entre el 2005 y el 2007 reclutó 1.800 pacientes que tenían lesiones de nodo, o sea, no eran pacientes que no tenían antecedentes previos conocidos, tenían lesiones de tres vasos o lesión de tronco asociada. Acá sí eran pacientes cuya anatomía era apta para las dos cosas, que eso es un detalle no menor, porque no todos los pacientes entran en ese grupo. Y una vez que estaban, entraban dentro de esos pacientes que podían ser resueltos por los dos tratamientos, se randomizaban, y era una randomización que también la hacían en grupos, que esto es algo bastante interesante. Dentro de los pacientes randomizables, agarraron a todos los diabéticos y los randomizaron en cirugía o angioplastia con stent con drogas, que en este caso era el TAXUS. Lo mismo hicieron para el grupo que tenía lesión de tronco. No importa la lesión de tronco, pero lo que quiere decir esto, que la randomización fue después de tener el grupo de diabéticos junto, que no es el diseño habitual. Uno habitualmente cuando analiza por subgrupos lo hace después de la randomización y no randomizando a ese subgrupo. Tiene un poder estadístico mejor, digamos. Bueno, y el objetivo primario era muerte por cualquier causa, ACV, infarto o necesidad de nueva reutilización. De los procedimientos, la cirugía, a recalcar que casi tres bypass en promedio por paciente, o sea que da la impresión de que se resolvieron todos los territorios. Y de la angioplastia, también a recalcar, bueno, que fue con TAXUS, ya lo dijimos, el TAXUS es un stent que libera el Paclitaxel, y que se utilizaron más de cuatro stents por paciente en promedio, y que un tercio tenía más de 100 milímetros de stent. En cuanto a la revascularización completa, el grupo de cirugía tuvo un 63% contra un 57% de la angioplastia, que esta diferencia fue significativa a favor de la cirugía. Los resultados a tres años, lo que mostraron fue que hubo mayor MACE, mayor muerte, infarto, stroke, y necesidad de nueva revascularización, a mayor score de SYNTAX. Cuando el score de SYNTAX, como ustedes saben, es un score que, digamos, va en relación a la complejidad de la anatomía coronaria. Cuando el score supera los 33 puntos, es una anatomía de alta complejidad, y en estos casos se asoció con un mejor resultado para la cirugía, que es lo que está en blanco. Los eventos de la angioplastia están en negro. Si esto, se muestra también para los pacientes no diabéticos, eso que les mostré era para pacientes diabéticos, en el grupo de no diabéticos, si bien también hubo diferencias, la diferencia fue mucho menor que para los diabéticos. Y el mismo resultado se observa a cinco años, con mayores eventos, a medida que aumenta la complejidad anatómica valorada por el score de SYNTAX. Y por último, el SYNTAXISTRAIA, que es el seguimiento a 10 años de la población del SYNTAX, pero en este caso lo que valoró fue solo la mortalidad. Y en este caso no hubo diferencias significativas en los dos grupos. Tampoco en el grupo de diabéticos. Entonces, como conclusiones, habrá este momento que la cirugía se asoció con menos eventos y con menos necesidad de nueva reocularización en pacientes diabéticos con enfermedad multivaso, sobre todo en aquellos con anatomía coronaria compleja valorado por el score de SYNTAX. Y que hasta este momento no se habían demostrado diferencias en mortalidad entre los tratamientos comparados. ¿Sí? Bueno, muchas gracias y los dejo con Javier que les va a mostrar cómo sigue la historia. ¿Compartí más, Rodrigo, la pantalla? No, no, un segundito que ya no puedo ir. Vale. ¿Se está viendo ahí? Sí. Bueno, ¿se escucha bien entonces? Perfecto. Excelente. Buenas noches, yo soy Javier Dutra, presidente del segundo año de cardiología del Centro Médico de Salto y voy a continuar con la introducción de esta presentación. Siguiente. Bueno, siguiendo dentro de la misma línea de investigación y siguiendo el orden cronológico sobre las publicaciones de estos trabajos, yo les voy a hablar sobre el trabajo que se tituló como The Freedom Trial. Bueno, Freedom son las siglas que abrevan lo que sería el título original que es Future Vascularization in Patient with Diabetes Melitus Optimal Management of Multivesal Disease que, bueno, en la publicación como ven en la foto del recorte de la publicación lo pueden encontrar también con otro título que es Estrategies for Multivesal Vascularization in Patient with Diabetes. Este trabajo fue publicado en la revista de New England Journal of Medicine en el 20 de diciembre del año 2012 y bueno, como ven, está publicado el nombre de los equipos de investigación que, bueno, destacar entre ellos son un montón, no vas a hablar de todo, pero destacar entre ellos se encuentra el cardiólogo Valentín Fuster que es un cardiólogo investigador español dedicado a Estados Unidos que es el director del Centro Montsinay de Nueva York Instituto Nacional de Investigación de Madrid y bueno, que es, viene a ser también reconocido en España como el investigador más citado de todos los tiempos. Siguiente. El trabajo fue un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico obtuvo información de unos 140 centros internacionales tanto de Sudamérica, Norteamérica, Europa y Oceanía. Dentro de estos centros destacar que eran centros reconocidos internacionalmente como son Universities of British Columbia, National Health Long and Blood Institute, Mayo Clinic y Centro Nacional de Investigación de Madrid, entre otros. Los pacientes que se estudiaron eran pacientes diabéticos con enfermedad coronaria multivasa o severa y bueno, los criterios de inclusión eran que presentaran diabetes tanto tipo 1, tipo 2, tanto tuvieran un buen o mal control metabólico o recibieran insulina o no. Rodrigo. Pensé que había sido yo pero no, se le cortó a él, ¿no? Sí. Ahí el grupo pasó. Ahora, ahora. Ahí. ¿Estás ahí, Javier? Se le cortó la señal. ¿Se escuchó los criterios de inclusión? Sí. Los criterios de inclusión, sí, hasta ahí. no te escuchamos, no te escuchamos, Javier. Bueno, seguimos porque ¿me escuchan a mí, sí? Sí. Bueno, sigo y cuando retome, retoma. Adelante. Bueno, básicamente eso, los criterios de inclusión eran diabetes, enfermedad coronaria multivaso, con estenosis mayores al 70% en al menos dos vasos epicárdicos, siendo que un 99% tenía compromiso de la descendente anterior. Y los criterios de exclusión eran los pacientes que tenían lesión de tronco o antecedentes de cirugía de revascularización o valvular previa. Acá una particularidad a destacar es que inicialmente 33.000 prácticamente de los pacientes habían sido, habían recibido el screening como para participar en el estudio, de los cuales solamente 3.300 terminaron siendo elegibles. El estudio no aclara mucho el motivo por el cual solamente el 10% termina participando en, participando no, terminan siendo elegibles, pero uno piensa que, claro, que están vinculados a los criterios de inclusión e exclusión y sobre todo a esa dificultad que hablábamos hoy en los otros estudios de que las anatomías de esos pacientes tenían que ser pasibles de resolver por los dos métodos, cosa que en la realidad no es nada habitual. Entonces, un gran porcentaje seguramente está vinculado con eso. Bueno, a su vez, después de los 3.000 y pico, casi que la mitad no dio el consentimiento, que bueno, allá habrá otros motivos, pero el mayor número pensamos que estaba vinculado con eso. Y bueno, después sí, de esos, finalmente terminan participando 1.900 que son randomizados a cirugía de rebasperalización miocárdica o angioplastia con estén, en este caso con drogas, que bueno, ahora creo que viene más adelante el, ahí va. En este caso, el 51% de los pacientes recibió estén con liberador de sirolimus y el 43% del taxus, o sea, el liberador es de paclitaxel. Contra la cirugía de rebasperalización miocárdica, en el cual un alto porcentaje, el 94%, se realizó el puente mamario a descendente anterior. ¿Mi compu dónde está? ¿Cómo? Ah, perdón. Mi compu dónde está. Pensé que alguien había hablado. ¿Dónde está mi compu? No sé, no sé, no sé. Alguien está hablando. Silencia a todos, Rodrigo. Bueno, me escuchan, sigo. En ambos grupos se realizó un tratamiento médico completo y óptimo con una doble antiagregación plaquetaria que para el grupo de angioplastia alcanzó al año un 78% de doble antiagregación. Y el seguimiento fue mínimo de dos años con una media de 3.8 años. ¿Qué objetivos tuvo? El objetivo primario fue un combinado de mortalidad por todas las causas, infarto de miocardio y de stroke. El objetivo secundario fue MACE a 30 días y después a 12 meses. El MACE con doble C en realidad siempre es igual es mortalidad por todas las causas, infarto de miocardio, stroke y habitualmente necesidad de nueva reoplarización. Definir un infarto en los primeros 30 días se hicieron una distinción el infarto en los primeros 30 días y el infarto después de los 30 días. En los primeros 30 días lo definieron como nueva onda Q en dos derivaciones contiguas y después de los 30 días ahí sí fue la definición completa con movimiento se está conectando Javier de vuelta con movimiento bioquímico sea por estroponinas o CPKMD alteraciones en el electro con ondas Q o alteraciones de la repolarización. Javier ahora sí te escuchamos volví, volví disculpen se me cortó la conexión en la computadora y no hubo caso ahora lo que hizo fue conectarme con el celular así que iré hasta esta diapo ¿ustedes llegaron a escucharlo el criterio de inclusión? Ah, pasaste vos capaz hasta esta diapo acabamos de seguir les mostré los objetivos el diseño del estudio y bueno seguimos seguí tú Bueno, perfecto gracias bueno el objetivo primario en este estudio Ah, Charlotte bueno entonces bueno los resultados del trabajo fueron los siguientes en el seguimiento a los 5 años el objetivo primario combinado de mortalidad por todas las causas infarto de miocardio de stroke perdón de stroke no fue más frecuente en los pacientes que recibían tratamiento con intervencionismo coronario con angioplastia comparado con los pacientes que la intervención era cirugía de reversión miocárdica cuando uno los compara por separado y compara mortalidad por todas las causas por separado también ve que es más frecuente a los 5 años los pacientes que recibieron tratamiento con intervencionismo coronario comparándolos con los pacientes que el tratamiento era cirugía y también cuando uno compara por separado el infarto de miocardio lo que se observó fue que a los 5 años el índice de infarto era mayor en los pacientes que recibían tratamiento de intervencionismo coronario comparándolos con la cirugía por el contrario el stroke fue más frecuente una mayor incidencia en los pacientes que recibían tratamiento de cirugía y este fue más frecuente el stroke más que nada en los menos 30 días del postoperatorio todos estos resultados fueron significativos siguiente estas son las gráficas donde está representado el objetivo primario y los componentes del objetivo primario en el tiempo el resultado de la estimación por Kaplan-Meyer vemos en la izquierda es el gráfico del objetivo primario compuesto combinado y vemos que vemos en la curva de intervencionismo coronario y cirugía de revascularización miocardica y vemos que hasta los 2 años no se observan cambios sin embargo a partir de los 2 años empieza a observarse un aumento en la mortalidad por todas las causas de los pacientes que recibían tratamiento con intervencionismo coronario y es a partir de los 5 años que se vuelve significativo a la derecha lo que se ve son los componentes del objetivo primario combinado y vemos entonces mortalidad por todas las causas vemos como hasta los 2 años las gráficas son propuestas a partir de los 2 años empieza a aumentar la mortalidad por todas las causas pacientes que recibían angioplastia y ya a los 5 años se vuelve significativo esa diferencia abajo lo que ven es la gráfica de los pacientes lo que se grafica es la incidencia de infarto de miocardio en el tiempo y se observa como si bien ya hay una diferencia a partir de los 2 años se ve que el cambio realmente en la gráfica a partir de los 2 años y a los 5 años comienza a ser significativo siguiente bueno y este fue un estudio que se realizó que lo que es es una extensión de lo que fue el Freedom bueno lo que se hizo fue la misma población que se estudió se siguió 1 o 2 años más es un seguimiento a 7 años este estudio fue Long Term Survival Following Multiverse Repolarization Expansion con Diabetes y bueno lo que es simplemente una extensión de este estudio lo que se observó bueno como ven a la derecha está la gráfica de sobrevivencia de supervivencia en función del tiempo y ven como bueno a partir hasta los 2 años prácticamente las gráficas están superpuestas y como a partir de los 2 años se empieza a ver la alteración que es las diferencias que bueno como la supervivencia empieza a disminuir a partir de los 2 años el paciente que recibe un tratamiento con interaccionismo coronario y la geoplastia y a partir de los 5 años se empezó a ver significativos y como se mantiene en el tiempo hasta los 7 años sigue aumentando de la misma manera entonces en conclusión lo que lo que mostró este estudio fue bueno que los pacientes diabéticos que presentaban enfermedad coronaria severa enfermedad de 3 vasos se beneficiaban más de tratamiento cirugía de recuperación miocárdica ya menor mortalidad por todas las causas menor incidio de reinfarto pero bueno contraposición presentaban un mayor incidio de stroke más que nada en los primeros 30 días y bueno para terminar destacar algunas fortalezas y debilidad de este trabajo bueno entre las fortalezas se estudiaron pacientes que realmente eran pacientes de alto riesgo eran diabéticos con enfermedad multivaso un gran porcentaje tenían lesiones de 3 vasos esto le da un poco también de fuerza al valor de este estudio y bueno que se compararon técnicas contemporáneas de su momento si bien hubo estudios previos que mostró Rodrigo que se comparan a veces angioplastia con balón en este caso siempre eran angioplastia con implante de estén liberador de fármacos contra cirugía en la cual se utilizaba en la mayoría de los casos implantes de bypass de puente mamario ADEA y entre las debilidades de este estudio bueno que en verdad el tratamiento médico pudo haber sido sesgado a favor de la cirugía dado que bueno realizar un estudio doble ciego en pacientes que está con cirugía cardíaca sería prácticamente imposible aunque el paciente sabe que está operado y el médico tratante también no puede olvidar que el paciente tenga una cirugía de todas formas en el trabajo lo que aclaran es que trató de ser el tratamiento médico fuera estrictamente equitativo para ambos grupos y bueno otra de las debilidades que tuvo el topo de la gestión excluidos del estudio de todos los que hicieron el screening y calificaban para el estudio bueno solo 1900 fueron los que formaron parte de la randomización y bueno muchos pacientes con tronco de la colonia de izquierda por ahí que tenían una cirugía previa quedaron fuera y bueno podrían generar la pregunta de qué pasaría con los pacientes diabéticos si reciben el tratamiento de angioplastia o cirugía y bueno nada más disculpen el corte la conexión y ahora les cedo la palabra a la doctora Paola Antelo que va a continuar con esta presentación el cable Javier te dejo compartir Paola bien bueno buenas noches para todos yo soy Paola Antelo soy residente de acá del centro médico quirúrgico de Salto y bueno vamos a hablar hoy del trabajo llamado supervivencia a largo plazo tras la rebajula la excesión quirúrgica o percutánea en pacientes con diabetes y enfermedad coronaria multivaso fue un estudio que se realizó en la Universidad de Toronto en Ontario Canadá los dos autores principales fueron Douglas Lee y es cardiólogo y profesor de la Universidad de Toronto y Stephen Frems también es cirujano cardíaco y profesor de la misma universidad y bueno y lo que destacaba en el trabajo es que ambos tuvieron la misma participación fue publicado en la revista Journal of the American College of Cardiology el año pasado y bueno es una revista de alto prestigio mundial tanto a nivel cardiológico como a nivel de medicina de medicina interna bueno con un alto factor de impacto de alto factor de impacto fue de 12.74 el último el último que tenemos bueno los objetivos el objetivo primario es mortalidad por cualquier causa a largo plazo el objetivo secundario fue la incidencia de MACE dado por muerte infarto de miocardio ACV y nueva revascularización en el diseño del estudio se realizó un análisis que fue retrospectivo y de observación en diferencia de lo que pasó en el Freedom de los registros de todos los pacientes de Ontario Canadá que fueron obtenidos desde la base de datos de su sistema de salud esta base recogía datos desde el 1 de octubre del 2008 al 31 de diciembre del 2018 y se incluyó un total de 4.301 pacientes que eran diabéticos con enfermedad coronaria multivas o significativa en cada uno de los grupos se obtuvieron esta base de datos sacó un combinado de tres bases diferentes se obtuvieron desde registros de coronagrafías de parámetros demográficos y en el registro de las muertes de los pacientes se dijo que es a un año y máximo de 11 años y medio y una media de seguimiento de 5 años y bueno todas las curvas de seguimiento vamos a ver más adelante que se truncan a los 8 años dado que bueno ya los resultados son significativos ellos definieron la nueva revascularización como una intervención coronaria percutánea en el mismo vaso y cirugía después de la ICP índice vamos a ver más adelante en el tema de las limitaciones que por ejemplo la ICP en vaso diferente en menos de 90 días no se consideró como nueva revascularización está dentro de lo que se considera ellos definieron entonces estenosis coronaria significativa como una estenosis que era mayor o igual al 70% y la del tronco coronario izquierdo mayor o igual al 50% la estenosis aórtica perdón la enfermedad arterial coronaria significativa la definieron como afectación de 2 o 3 vasos de 2 vasos si incluía la arteria descendente anterior proximal más la circunfleja o la derecha y la afectación de 3 vasos incluía la descendente anterior la arteria circunfleja y la arteria coronaria derecha excluyeron entonces aquellos pacientes que tenían afectación significativa del tronco coronario izquierdo también buscando la correlación con el estudio Freedom y a pesar de que hicieron un análisis secundario y los incluyeron en este otras cirugías cardíacas no coronarias después de la cirugía o la ICP índice antecedentes de cirugía cardíaca en los 20 años previos a la fecha de la intervención antecedentes de ICP 6 meses previos y pacientes que tenían una alta mortalidad como por ejemplo pacientes con shock cardiogénico pacientes que tuvieron infarto con elevación del ST y pacientes que fueron intervenidos de forma urgente la necesidad de ICP después de una intervención de cirugía cardíaca también estos pacientes fueron excluidos y los pacientes que tenían enfermedad renal grave con hemodiálisis que estaban en hemodiálisis pacientes con ICP con implante de los estén metálicos sin recubrimiento también fueron excluidos lo que se hizo fue en la base de datos se recabó los pacientes que se había hecho una sinergia con neurografía y a los cuales en los 90 días siguientes si había ido a intervención con la neve percutánea o a cirugía de revascularización meocardíaca en total en cada grupo hay 4.519 y en cirugía 9.716 lo que hicieron ellos es hacer un emparejamiento la idea es que era que ambos grupos sean lo más equiparables posibles recordemos que era un estudio observacional entonces intentaron que los grupos fueran lo más similares posible entonces lo que hicieron fue incluir unas 23 variables para poder llevar estos grupos a ser similares entre esas variables incluían por ejemplo la edad de los pacientes el sexo el estado funcional de los pacientes factores de riesgos cardiovasculares que los pacientes tenían como realidades de estos pacientes e incluso un índice por ejemplo para medir el nivel socioeconómico de estos pacientes y tratar de equilibrarlos lo mejor posible a ambos grupos así se llegó a que cada grupo tuviera 4.301 pacientes en las características basales de la población acá tenemos a la derecha la diferencia media estandarizada en el cual si es menor a 0.1 significa que los ambos grupos estaban bien igualados cosa que pasó si miramos todos los números son menores a 0.1 y a destacar de esta población que eran pacientes que andaban en torno a los 67 años pacientes que eran principalmente hombres un 73% de pacientes eran hombres 82% eran hipertensos alta tasa de hipertensión y bueno y con respecto a la clínica principalmente un 47% por más que hay un alto porcentaje un 33% era desconocida recordamos que esta base de datos dependía un poco del médico tratante también de que datos incluían esta base pero bueno 47% tuvieron pacientes con clase funcional 1 hablamos por supuesto que eran pacientes multivasos dos o tres vasos principalmente los pacientes 68% tuvieron tres vasos y eran pacientes que en un 40% eran pacientes con febiconservado llama la atención que por ejemplo ellos refieren que en sus excluyeron los pacientes con estén metálico y sin embargo tenemos cuando lo muestran en las tablas tenemos un 22.9% de pacientes con estén metálico y con respecto a los números de vasos los bypass realizados en las cirugías interpretamos que hubo una muscularización completa porque fíjense que más del 82% de los pacientes se les realizó tres o más bypass sin embargo si miramos en los pacientes en los que se les hizo angioplastia eran pacientes que tenían entre dos y tres vasos con lesiones coronarias sin embargo un 56% de ellos recibieron angioplastia solo de un vaso quizás intuimos en realidad no lo dice muy claro pero si pensamos que esto podría llegar a ser porque estos pacientes recibieron revascularización completa con respecto a los resultados iniciales las muertes precoces y los nuevos infartos de miocardio intrahospitalarios no tuvieron diferencias significativas entre los grupos sin embargo si miramos el infarto intrahospitalario tuvo una diferencia de riesgo absoluto que es menor a cero eso indica que el riesgo de eventos era superior para cirugía o sea que en la cirugía tuvieron más infarto intrahospitalario sin embargo si miramos el valor de P esto no fue significativo y con respecto al ACP intrahospitalario no nos dan un número exacto porque bueno son menos de 6 pacientes al menos en alguno de sus grupos entonces la política de privacidad de ellos no permite publicar el número exacto pero si es un valor de diferencia negativo por lo tanto el riesgo es superior con la cirugía las cirugías tuvieron más ACP intrahospitalaria que con respecto a la ICP y ese valor si es significativo el objetivo final primario ellos graficaron mortalidad por cualquier causa con respecto al tiempo tras la intervención también vemos que esto se grafica como hablamos a 8 años ya desde el punto cero las gráficas comienzan enseguida a separarse y viajan prácticamente en paralelo siendo beneficiosa la cirugía la ICP tiene un 26% entonces de mortalidad por cualquier causa frente a la cirugía que tiene un 18% con respecto a la incidencia de MEIS también vemos que estos efectos adversos cardíacos y cerebrovasculares también son mucho mayores en estos pacientes que se hace ICP son un 51% de los pacientes con ICP tienen alguna de estas características de MEIS o contra el 30% en cirugía también desde un inicio las curvas se separan y viajan en paralelo entonces a modo de resumen un poquito viendo que con respecto a la muerte intrahospitalaria en 30 días no hubo diferencias significativas ausencia de diferencia ahora ya si miramos la mortalidad por cualquier causa a largo plazo vamos a los 8 años ahí sí es favorable para cirugía fue menor con cirugía y esto es significativo ahora el infarto de miocardio tardío también es favorable para la cirugía a los 8 años de forma significativa aunque veíamos que bueno inicialmente intrahospitalaria era un poquito diferente pero después a los 8 años ya se hace favorable a la cirugía y el ACV tardío también vemos que eso cambia con respecto al ACV intrahospitalario el ACV tardío no muestra diferencias significativas entre los grupos y la nueva revascularización también ve favorable a 8 años para la cirugía bueno en la discusión la supervivencia entonces más de lo mismo que la supervivencia a largo plazo fue significativamente mayor en estos pacientes que eran diabéticos con enfermedad multivásica que estaban tratados con cirugía en comparación con la ICP y la incidencia de estos eventos adversos de MACE fue menor en cirugía debido a principalmente una menor frecuencia de mortalidad nuevos infartos aunque la tasa de ACV tempranos fue mayor con el día la incidencia fue similar en los dos tratamientos en el seguimiento de 8 años como veíamos al principio la cirugía mostraba mayor tasa de ACV sin embargo 8 años ya se vuelve no significativa la cirugía puede ser más eficaz para proporcionar una protección frente a los eventos trombóticos tardíos en comparación con la ICP eso lo plantean como el hecho de que cuando uno hace angioplastia trata una lesión puntual de un vaso y el resto de las lesiones a largo plazo puede sufrir algún evento trombótico sin embargo el bypass se realiza distal en la arteria y por lo tanto protege de eventos a todo el resto para atrás y eso podría ser a favor de la cirugía entonces ellos concluyen que la cirugía debe considerarse el abordaje preferible en pacientes con diabetes y enfermedad coronaria multivaso que son buenos candidatos quirúrgicos reconocen algunas limitaciones que tuvieron por ejemplo los pacientes tratados con una ICP eran por más que ellos trataron de equilibrar estos dos grupos y llevarlos a lo más equiparables posible igualmente si miramos cuidadosamente los datos por más que no sea significativo se ve que tiene cierta tendencia el grupo de ICP a tener pacientes de mayor edad pacientes con mayor porcentaje de mujeres con una carga de comorbilidad superior pero que sin embargo presentaban menos vasos coronarios afectados que lleva de la mano que el médico tratante lleve a ese paciente con menos vasos coronarios tiendan más a realizarse a realizarle angioplastia y no a cirugía se logró estudiar a todos los pacientes a los que se practicaron estas intervenciones de recularización se incluyeron sesgos de participación podría haberse visto afectado por un sesgo de asignación del tratamiento como factor de confusión recordemos que esto fue un estudio observacional por lo tanto el cardiólogo tratante era el que decidía conociendo al paciente si iba a angioplastia o a cirugía la información quirúrgica detallada fue escasa incluso hay un 1.1% de los pacientes en los cuales no detalla la cantidad de VAPA que se realizaron y quizás también como el tema de qué tipo de complicaciones ocurrieron en torno a la cirugía ese tipo de cosas vieron que les faltaba un poquito la información solo el 8.3 fueron valorados en conjunto por cirujano cardíaco solo un 8% de los pacientes se trató como en un equipo y se vio el cardiólogo tratante consultó al cirujano y bueno esto también es cierto que ese 8% el cirujano decidió que quizás por alto riesgo quirúrgico iba a angioplastia entonces eso también le pudo haber jugado un poco en contra a la angioplastia porque bueno fueron un 8% de pacientes que eran de mayor riesgo y sin embargo se decidieron a la angioplastia y no a la cirugía y bueno y terminando la definición entonces otra de las limitaciones era que la definición de los tipos clínicos no tanto de biomarcadores eso pudo haber subestimado el número de infartos periprocedimiento que tuvieron en ambos grupos si la ICP se realizaba en el mismo vaso o si la cirugía se realizaba después de una ICP índice estos tratamientos fueron considerados como nueva intervención de revascularización sin embargo cuando la ICP de un nuevo vaso era realizada por más que era realizada en un plazo de 90 días como ellos pautaron no se contabilizó no se consideró como una nueva intervención de revascularización y bueno muchas gracias Déjame hablar Paola se ve que en Salto tenemos algún problema con el funcionamiento de la internet porque por lo menos con Javier y con bueno Javier no sé si está en Montevideo capaz que está en Montevideo llama la atención sobre todo las diferencias en mortalidad y uno no por lo menos no tenía ese concepto en cuanto a la mortalidad en pacientes diabéticos sometidos a estos tratamientos sigue el concepto clásico ese de mayor necesidad de nuevas revascularizaciones pero no que hubiera diferencias a largo plazo en mortalidad tenemos al doctor Casales conectado lo estoy viendo por ahí ¿cómo estás Daniel? no sé si alguien quiere hacer algún comentario hola ¿cómo andás Rodrigo? ¿cómo andás Daniel? la verdad es que llegué tarde a conectarme y me dio mucha lástima porque lo que agarré del final estaba muy interesante así que me voy a limitar a escuchar nomás porque estoy medio caído en paracaídas Rodrigo como para como para romper un poco el hielo para esperar comentarios de los colegas lo primero que creo que hay que destacar es que a mí me llamó la atención que Paola presentó un trabajo de Jack pero había capturas de pantalla y estaba en español entonces lo que creo que está bueno como noticia si no la tenían es que Jack tiene ahora una edición en español y por lo tanto es de más fácil lectura por todos cuando uno lo lee encuentra algunas cosas difíciles de interpretar a veces es más fácil uno de repente más acostumbrado a algunos términos en inglés que en español no porque por nada en especial simplemente por costumbre pero me parece que es un avance poderoso que una revista de ese porte se vuelque a publicar en español así que revísenla porque hay un montón de trabajos muy interesantes en español lo segundo es que creo que hay que destacar que hicieron una revisión temporal muy interesante desde el principio de los tiempos digamos de la revascularización hasta ahora mostrando que el asunto de la revascularización del multivaso en el diabético no está resuelto el asunto en todo caso parecería que podríamos pensar que estamos llegando al final de la formación de un concepto de qué es mejor para el paciente diabético me parece que eso es lo más interesante y que cada vez que surge una pieza de evidencia se pone vieja y eso es lo que pasó con los primeros estudios que vos mostraste de angioplastia con balón y después mostraste angioplastia con stent pero con stent no liberadores de fármaco después vinieron los stent liberadores de fármaco pero liberaban drogas que se abandonaron como el paclitaxel en sintax eso no se usa más y la plataforma cambió además el soporte el soporte metálico y de polímero cambió y la evidencia esta que nos presenta Paola en definitiva también mezcla un poquito de stent con droga y estén sin droga entonces también hay allí una una demostración de que a medida que la evidencia va surgiendo también va quedando vieja porque el tiempo de seguimiento del trabajo por más que el trabajo es del año pasado el tiempo de seguimiento implica un reclutamiento una inserción en el trabajo de muchos años así que para seguirlos todos estos años tienen que ser pacientes plateados hace mucho y por eso el problema de que cuando uno tiene la evidencia en realidad se basa sobre técnicas que de ambos lados de angioplastia y de cirugía seguramente evolucionaron ahora lo que me parece que es sumamente interesante es que a la vez que avanzó la técnica o las técnicas también avanzó la metodología porque de estudios chicos no randomizados pasamos estudios randomizados específicamente randomizado a cirugía versus angioplastia con freedom pero ese estudio tiene un enorme problema independientemente del resultado no estoy diciendo que eso seje el resultado pero sí que si empiezo en 33.000 y me quedo con 3.000 quiere decir que para encontrar un paciente que podría haber sido operado o plasteado con enfermedad multivasa y diabetes tengo que descartar a 9 por lo tanto no es una situación de la práctica diaria eso no parece una población muy seleccionada por lo tanto cuando uno ve un estudio randomizado que excluyó al 90% de los pacientes que se pusieron inicialmente bajo la lupa tiene que decir ¿y qué pasa con la vida real? entonces quizá este trabajo de Paola lo que tiene de virtud y por eso nos pareció interesante comentarlo es que es un registro esto es pacientes que efectivamente fueron diabéticos que efectivamente fueron revascularizados por cirugía o por angioplastia pero cuando los autores se encontraron con las poblaciones de angioplastia y de cirugía se dieron cuenta que eran totalmente distintas y entonces ahí viene un concepto interesante metodológico que es el score de propensión es decir ¿cómo armo una serie de pasos para que los pacientes que son bien distintos los de angioplastia eran más viejos tenían más comorbilidad y menor complejidad anatómica coronaria ¿cómo hago para que esos grupos se vuelvan similares? entonces lo que perfectamente explicó Paola de las 23 variables que se usaron para hacer las cosas relativamente similares si acá hay una mujer acá hay una mujer si tiene un síntax entre tanto y tanto acá busca un síntax entre tanto y tanto en el grupo de ICP y en el grupo de cirugía de manera que los grupos sean comparables pero tiene un gran problema que por más que sean muy parecidos no hubo randomización entonces esto es vida real lo otro es la pieza que se supone que tiene metodológicamente el mayor peso que es el estudio randomizado bien conducido si bien como bien dijo Javier le falta la ceguera porque este tipo de procedimientos ciego al paciente no puede ser pero de todas maneras la aleatorización es extremadamente importante y entonces empieza a aparecer de lo que vos dijiste Rodrigo de que uno sabe que cuando hace angioplatia tiene mayor incidencia la nueva revascularización es habitual si bien esa diferencia ese gap se ha venido achicando con las nuevas tecnologías de angioplastia y medidas de soporte farmacológico pero lo que parece mostrar lo que dijo Javier la presentación de Javier y la presentación de Paola es que aparece la mortalidad a largo plazo como un beneficio de la cirugía en el paciente diabético entonces eso cambia la balanza y cambia la fuerza de recomendación de las guías o debería cambiarlo de hecho la ha cambiado entonces la pregunta que a mí me gustaría para dejar de hablar es que como bien dice la introducción de trabajo en 2012 la indicación de revascularización quirúrgica en diabéticos buenos candidatos a cirugía era 2A y en 2014 cambió a B clase 1 pero acumulando evidencia de reducción de mortalidad a largo plazo uno tendría que pensar si esto no cambia a una recomendación clase 1 porque además se juntan varios estudios por más que randomizado es freedom y este no entonces la pregunta es nosotros como médicos como cardiólogos prácticos ¿tenemos la noción de que los diabéticos sometidos a angioplastia multivaso se mueren más o que los sometidos a cirugía se mueren menos? mientras mientras alguien quien quiera de todos los presentes me puede dar su opinión también hago otra reflexión hay que ver cuáles son los centros de referencia y de qué angioplastia estamos hablando y de qué cirugía estamos hablando si justamente suele pasar de que cuando se hace estudio de este tipo la incidencia de eventos es mucho menor que la esperada entonces a veces es tan excelente la metodología médica de los centros que son origen de este tipo de trabajo que realmente para sumar eventos es muy difícil pero sin embargo el hallazgo de menor mortalidad es reiterado yo quisiera saber a ver qué opinan si me parece que realmente mueren menos con cirugía y más con angioplastia cuál es la validez externa de este trabajo de acuerdo a la percepción que cada uno tiene vos qué pensás Rodrigo si encontrás un sintax bajo y es un es un paciente diabético que es candidato quirúrgico pero el sintax es bajo ¿te parece no válido resolverlo por angioplastia lo tenemos que mandar a operar? La evidencia es medio discordante en ese sentido justamente en el estudio sintax los pacientes que tenían un sintax score bajo marchaban igual en ese escenario a medida que aumenta la complejidad ahí sí el beneficio está claramente a favor de la cirugía ese es un punto ese punto está muy bien entonces me parece que lo primero que tenemos que hacer es mirar muy objetivamente la complejidad anatómica eso me parece que es muy importante si quieren calculen el sintax es una herramienta espectacular y fácil pero a veces no es necesario mírenlo bien y fíjense bien la complejidad ¿qué más Rodrigo? ¿qué ibas a decir? No, no eso es que en realidad a mí me cuesta por ejemplo los resultados que muestra Javier en cuanto a la mortalidad intrahospitalaria me cuesta creer que no haya diferencias por ejemplo a priori parece un procedimiento de mucho más riesgo sobre todo que estamos sacando los pacientes agudos eso no se dijo que los pacientes agudos en estos estudios no estaban presentes entonces pensar que y la misma mortalidad precoce en los primeros días con angioplastia que con cirugía no digo que esté mal me cuesta me cuesta hacerme esa idea no tengo ese concepto si me preguntás me da la impresión de que el riesgo de mortalidad en agudo es mayor con la cirugía por las complicaciones propias al procedimiento me cuesta creer que sean iguales por lo menos que no haya habido diferencias tal vez por lo que decía en cuanto a la calidad de los procedimientos que claro que no hay centros de altísima complejidad me llamó la atención de hecho en Freedom Javier mostró que la gráfica de sobrevida era primero la de cirugía la de mortalidad perdón la de mortalidad superaba la de angioplastia y se cruzaban al segundo año y después sumaba mortalidad la angioplastia entonces ahí viene el viejo este cuento digamos no cuento porque sea mentira sino el viejo este como decir resumen conceptual de que la protección que confiere la cirugía es más completa y más duradera y que preserva los lechos distales de mejor manera o por lo menos hace algo por el lecho distal que la angioplastia no hace de manera que todo lo que como lo dijo Pablo todo lo que hay de la anastomosis para adelante y frecuentemente también hacia atrás eso es es un poco más opinable pero hay pacientes en los que si pasa está protegido por el puente y por fenómenos metabólicos asociados al endotelio de la mamaria y mejoría de la función endotelial que previene la teromatosis y yo que sé que podrían ser los protectores a largo plazo entonces quizás es más porque la cirugía tiene la capacidad de proteger que la angioplastia es como que no es que la angioplastia genere esa mayor mortalidad sino que no protege de ella me parece que eso es lo que estamos acostumbrados a enseñar y a entender pero de todas maneras tu concepto de la mortalidad precoce es extremadamente interesante a mí me parece que hay que destacar otra cosa en este estudio de Paula 90% de los pacientes tenían enfermedades de A entonces la descendente anterior tiene que tener que ver con esto creo que un criterio es que complejidad anatómica tiene y el segundo es ese multivaso de dos vasos no el de tres el de dos tiene compromiso de descendente anterior parecería exagerado mandar a operar o extrapolar resultados de un dos vasos derecha circunfleja a los resultados de estos estudios cuando no hay compromiso de descendente anterior y con la descendente anterior yo me permito pensar algo también creo que volvemos con esto a pensar en la DEA proximal que tanto tiempo la tuvimos en la cabeza después la dejamos por lo menos yo la abandoné y ahora vuelvo a pensar porque si el compromiso es medio distal de la DEA ¿le voy a mandar a operar para ponerle un puente en la punta? entonces creo que justamente la cuestión está en que tenemos que ver estos pacientes del punto de vista clínico del punto de vista anatómico del punto de vista funcional y tenemos que ver tenemos que verlos en conjunto con los cirujanos con el cardiólogo tratante nosotros como hemodinamistas y tenemos que tomar una decisión en conjunto porque cada uno va a mirar el problema desde su ángulo y seguro que va a aportar Doctora Maglione le voy a aportar la mano ¿Puedo poner algo ahí? Sí, claro Sergio Dale Florencia Florencia que pide Bueno en realidad está muy buena la presentación me gustó y bueno a ver un poquito lo que decía Gustavo la percepción de uno la percepción de uno si se mueren más los pacientes diabéticos después de la ansioplasia que con la cirugía y realmente no es una percepción que uno tenga estoy hablando a título personal todos sabemos sí que bueno y sabíamos hasta ahora que el paciente con enfermedad multivásica sobre todo con descendente anterior proximal y diabéticos se beneficiaban más de la cirugía pero creo que hay que individualizar a los pacientes nosotros que trabajamos en eso vemos bien distinto el paciente que en eso con una anatomía coronaria que es favorable lo que es realizar una ansioplasia y lo que es realizar una cirugía no solo por la mortalidad sino por la morbilidad de la cirugía cardíaca digo porque me parece que eso es algo a destacar la edad del paciente otras comorbilidades que pueden tener en cuanto a lo respiratorio y bueno en cuanto a otras comorbilidades realmente me parece que hay que individualizar mucho que no no me parece como meter todo en una bolsa en los diabéticos con enfermedad multivásico todos a cirugía bueno hay que ver en realidad que diabéticos que más tienen los pacientes o sea que edades tienen los pacientes que otras comorbilidades tienen porque realmente uno ve si sabemos obviamente y teníamos esa idea de la necesidad de nueva revascularización con osteoplasia eso sí realmente esto de la mortalidad y bueno y lo que mostraron los recitos bueno a mí también me llamó la atención pero no es la percepción que uno tiene acá por lo menos en el medio nuestro eso es la realidad creo que hay que ser realmente ser muy cuidadosos y realmente individualizar a cada paciente para ver de qué tratamiento se beneficia era eso lo que quería aportar desde mi punto de vista Sergio sí nuevamente felicitar a los expositores por el trabajo y sobre todo por la revisión previa que nos hizo un repaso bárbaro del tema de la puesta a punto muchas consideraciones respecto a esto que muchas han sido dichas primero que no sé si acuerdo con el mono o con Gustavo que esto va a cambiar las guías más allá que este último trabajo nos muestra esa diferencia en la mortalidad porque este trabajo no es un trabajo randomizado en realidad es un trabajo del mundo real una revisión de una base de datos y si bien tiene propensidad y compara intenta comparar el grupo no es randomizado así que no sé si tendría la fuerza para cambiar una guía de todas maneras respecto al beneficio de la cirugía con la angioplastia para el diabético eso sí estaba demostrado en muchos puntos finales pero como dijo muy bien Gustavo expensas de un mayor riesgo inicial con la cirugía por la mortalidad intrínseca de la cirugía que este trabajo además no mostró vieron que las curvas se separan desde el inicio pero cuando uno lo hace randomizado hay un precio inicial de la cirugía que además se repite en otros estudios previos que incluyen que comparan las dos cosas porque sí hay un precio inicial de la cirugía con respecto a la angioplastia que es de menos riesgo inicial el otro punto que está bueno repasar y que ha sido mostrado ahí pero no jerarquizado es cómo las definiciones de las complicaciones pueden hacer cambiar los resultados y hay evidencia más reciente con el estudio Excel es decir acá la definición del infarto periprocedimiento es discutible no sé si es la definición que hoy día se toma para la definición internacional de infarto y si tomamos X definición podría ser peor la diferencia a favor de la cirugía porque acá no tomaron ni la estroponina pero si usamos la estroponina podría haber aún más infarto periprocedimiento percutáneo respecto a la cirugía no digo que esté a favor ni en contra pero cómo las definiciones nos pueden hacer variar los puntos finales y en este caso ahí no está muy fino como se usó y por último no es comparable claro y por último que la definición final acá les pasó lo mismo que pasa en el mundo real que es muy lindo decir teóricamente que participa el cirujano pero el cirujano no va a estar en la sala de hemodinamia cuando llega el paciente para tomar la decisión para dónde va va a ser el hemodinamista en el mundo real el que define si le hace multivaso o queda para cirugía y nuestra experiencia junto a ustedes que lo hemos aprendido muchas veces esa definición va a estar del juego de cuál es el riesgo quirúrgico el paciente y aquel paciente que tiene mucho riesgo quirúrgico el hemodinamista va a tratar de resolverlo con cirugía porque sabe que si lo lleva a cirugía con hemodinamia porque si lo lleva a cirugía va a tener mucha mortalidad entonces me parece que lo más interesante es definir cuál no tiene mucho riesgo quirúrgico para ese sí ofrecer la cirugía porque a largo plazo va a tener más beneficio y eso en la práctica muchas veces no pasa si el paciente ya se definió en hemodinamia se le hace un ejemplo de multivaso cuando sabíamos que a largo plazo si les ofrecía la cirugía iba a ser más el beneficio me parece que el aprendizaje debería ser aquello paciente que no tiene alto riesgo quirúrgico paremos para discutirlo porque después que ya lo resolví ya está resuelto no sé si soy claro sí 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 perfecto totalmente claro Sergio a veces lo que uno razona es comprar tiempo porque a veces hay un bajo riesgo quirúrgico pero demasiado joven como el caso del otro día un muchacho de 37 años entonces vos decís este tipo va a terminar en cirugía pero cuando el cuando es importante entonces de repente vas comprando tiempo sabes que va a dar nuevas revascularizaciones y que va a llegar de repente a los 60 si tienes suerte y va a llegar con el toras virgen digamos es compleja la situación porque a veces también después resolves pacientes muy añosos que el cirujano no los quiere comprar de ninguna manera y está sí el bajo riesgo de 60 y pico de años que bueno pero este le iría bárbaro con la cirugía pesa también a veces la anatomía coronaria es una es una geoplastia con lesiones tipo A sencillas o bifurcaciones y complejidades entonces ahí está el juego ese razonamiento es permanente pero bueno obvio que hay que seguir mirando el paciente su anatomía su biología y la edad biológica pesa para las dos cosas la doctora Barranco levantó la mano Dani sí para que me esté desiliciando cómo andan todo bien felicitarlos por el por la presentación y por el repaso que hicieron todo muy bueno y creo que hay algo que no hay que olvidarse en la en estos pacientes es que la diabetes es una enfermedad metabólica grave y progresiva y que no solamente afecta el vaso sino también la microcirculación y en eso es fundamental el buen control metabólico que tenemos que tener de estos pacientes sobre todo para el buen resultado a largo plazo más allá del tipo de revascularización que le haga percutánea o quirúrgica y es importante también destacar que recientemente tenemos muy buenos fármacos que vienen demostrando ignoción de la mortalidad mejor control metabólico en estos pacientes y que para evitarles una peor evolución tenemos que lograr glicosiladas bajas lograr que el paciente se adhiera lograr una buena protección cardiovascular bajar el LDL al mínimo menos de 55 porque todo eso también va en pos de nuevos eventos a largo plazo ah y me olvidaba la difusión sistólica también gracias Dani Marcelo preguntaba el tema de la insuficiencia cardíaca si había sido igual no tengo ese dato no sé si alguien lo recuerda no lo estoy revisando estuve revisando a propósito de lo que pregunta Marcelo y no no hay referencia a la insuficiencia de insuficiencia cardíaca en ambos grupos no está dentro de los objetivos esto creo que también está bueno recalcarlo porque no está y probablemente no está porque esto es un análisis de base de datos retrospectivo entonces muy probablemente no tuvieran información sobre eso y bueno es uno de los defectos de mirar para atrás pero claro sin duda que también es importante Sergio no yo lo que capaz que transmití mal es que hay una recomendación europea clase 1 nivel de evidencia A de cirugía con preferencia angioplastia en diabetes enfermedad multivaso y paralelamente los americanos la recomendación más fuerte que ponen es 1B entonces para el mismo grupo de trabajos disponibles a veces los niveles de recomendación y los niveles de evidencia son distintos entonces bueno está bueno pensar si la edición próxima se van a poner de acuerdo si van a subir o si los dos van a bajar o si va a quedar la discrepancia de todas maneras me parece que los conceptos son los que se dijo acá y que en la vida real lo interesante es individualizar el paciente y ver lo que dijo Paola al principio que antes de emparejar las poblaciones los pacientes con los pacientes a los que se había tratado con angioplastia eran más viejos tenían más comorbilidad y tenían menor complejidad anatómica que en definitiva como para hacer un resumen me parece que es el perfil de paciente en el que uno quizá termine eligiendo angioplastia porque el riesgo quirúrgico es alto la complejidad es baja y hay una preferencia del técnico por esa técnica además de otros factores que fueron nombrados que me parecen muy pertinentes y me pareció muy bueno lo que dijo Daniela a veces se hace la mejor cirugía la mejor angioplastia y el seguimiento en prevención secundaria y el seguimiento metabólico del paciente no es bueno entonces para qué tanto si después no logramos objetivos que están estandarizados más que a veces casi siempre Gustavo te digo por hacer policlínica hasta de medicina y ver en medicina no pero por las dificultades a veces no es por no saber por las dificultades por ejemplo como decía Daniela a las drogas nuevas que ya demostraron beneficio en mortalidad no accede todo el mundo eso es una realidad porque son caras no están en los ademecos institucionales y la gente no accede y vos ya hoy día sentís que estás en no haciendo la mejor medicina porque deberías darle una cosa que no se la podés dar ¿no? explico Sí Sergio pero también se incurre en una inercia terapéutica muchas veces el paciente te viene con un LDL de 80 y lo dejas por eso cuando ya sabes que la evidencia tiene que ser que tiene que llegar a 55 y tenés que subirle más la estatina y agregarle ese timide digo en eso tenemos que ser muy exigentes nosotros como cardiólogos para también llevarlos a una mejor prevención secundaria ¿no? Sí, sí si tuviera 80 tiramos cuetes creo que te quedaste muy optimista se fue se enojó y se fue me quedé sin bueno no sé si alguien quiere hacer otro comentario no creo que lo que decía Gustavo también no es menor que los resultados de estos son de centros de excelencia para poder comparar las dos cosas no es lo mismo el riesgo quirúrgico que el riesgo de la angioplastia en nuestro medio eso no hay duda no hay duda nosotros estamos equidistantes los dos porque trabajamos en un centro que hace las dos cosas pero es inmegable que no es lo mismo el riesgo de pasar por la sierra que la angioplastia en la mortalidad inmediata si si totalmente de acuerdo es un poco lo que hablamos hoy no sé Daniel si querés aportar algo desde el punto de vista quirúrgico la verdad es que los escucho y voy pensando una cantidad de cosas de la vida real digamos y digamos groseramente el concepto de que los diabéticos eran mejores candidatos para cirugía que para geoplastia es de las cosas que uno tiene grabadas en la médula porque fue de las primeras cosas que nos enseñaron creo que no me acuerdo pero no sé si no era el estudio VARI o el otro estudio viejo también viejo viejo los primeros que llegaron a aparecer pero digo más allá de eso me parece que todos los que opinaron estuvieron muy bien en recalcar que hay que ver cada paciente o que hay que trabajar cada vez más en conjunto nosotros lo hacemos bastante quizás no todo lo que deberíamos por una cuestión de organización asistencial uno debería estar más disponible cuando los colegas están estudiando a los pacientes tratamos de ir mucho cuando nos llaman y ahora valiéndonos del recurso tecnológico muchas veces vemos las películas por medios digitales y no tienen demasiada diferencia de calidad en el sentido de que groseramente son buenas imágenes y eso nos ha permitido ver cosas en conjunto más que antes lo que no se habló mucho y para nosotros sí que es un problema es que la diabetes se asocia mucho con la obesidad y ese sí que para mí es una pandemia que se podría tratar no precisamos ni polipemiante ni digamos el tema de los hábitos higiénicos dietéticos es un tema cultural la obesidad no tiene categoría de enfermedad aunque nosotros digamos que sí la gente no se siente enferma cuando está gorda y para nosotros ese es uno de los problemas más grandes que tenemos realmente de fracasos quirúrgicos es la obesidad nada más que eso digo porque realmente es lo que padecemos todos los días después yo que sé otros temas técnicos que de pronto en el momento de decidir si es para cirugía o es para angioplastia nosotros estamos muy obsesionados siempre con los conductos de pronto estamos mandando a cirugía un tipo que después no va a tener conducto va a tener unos conductos horribles llenos de varices y que al final vamos a terminar haciendo no sé un puente solo cuando precisamos más o sea los estudios son tan buenísimos para guiarnos y para hacernos una imagen global pero después no se aplica así tan yo realmente veo que en el caso mío personal por lo menos tengo el concepto de que por suerte desde el principio hemos trabajado en conjunto al punto de que muchas veces vamos nosotros a pedirle que le hagan una gestación a un paciente porque no vemos que no es para nosotros no es tan infrecuente que un paciente que salió quirúrgico lo vemos al otro día y le venimos a pedir a alguno de los que esté de guardia si no lo puede rever al caso eso es frecuente entonces bueno me queda la sensación de que estamos bastante bien en ese camino igual hay que corregir cosas nada más que eso bueno si no hay más comentarios capaz que vamos terminando Gustavo si me parece que si me gustaría que nos contaras que va a pasar en 15 días bueno en principio en 15 días tenemos el otro tipo de actividad que al principio se habló medio por arriba la idea de estas actividades es alternar lectura de revistas con round clínicos en los round clínicos se discute justamente algún caso interesante y bueno en 15 días los invitamos justamente a la discusión de un round clínico algún caso de interés y bueno la idea es que ya les decíamos al principio que si alguien fuera de los residentes quiera participar o quien tenga interés están todos invitados y encantados al contrario de que participe cuanto más gente mejor rodrigo una cosa más si Daniel te acabo de ver que nosotros estamos participando poco y en eso te pongo primero la lista pero además me voy a ocupar mañana a ver si si los residentes nuestros que son bastante rotativos porque hay un sistema perverso para mi gusto que yo vivo en eso vivo desconforme porque los hacen rotar cada 6 meses una cosa dantesca un engendro cuando realmente están empezando a integrarse y empezar a conocer el servicio todos ya se van que estén enterados de estas actividades yo me voy a ocupar de eso si yo no sé si están en el grupo del americano nosotros siempre difundimos por el americano hay un grupo de carriolos del litoral pero bueno si no pasan a otro grupo y los agregamos yo te paso después por interno cuando empezamos a leer los nombres se van bueno el próximo round lo presenta los residentes del americano no sé si ya definieron quién pero eso lo vemos en el correo de estos 15 días que sería el próximo jueves no el siguiente que no me estoy dando cuenta que cae pero ya lo vemos sería 29 jueves 29 bueno damos por fin perfecto perfecto muchas gracias a todos y bueno vamos arriba que pasen bien gracias saludos chau